¡Hey! ¡Hey! ¡El Fire Fantasy! ¡El Fire... What the fuck? ¿Por qué con teléfono, weón? ¿Por qué con teléfono? ¿Por qué con el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Me trolearon, weón. Me trolearon, weón. Me trolearon weon Un juego de teléfono De Final Fantasy weon Me trolearon Que 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 dice eso weon Eso no es el Final Fantasy 7 part 2 No es eso Mira que es eso weon Que mierda es eso weon Weon Que es eso Una mierda A esta que era weon La voz de Kira Yoshikage Final Fantasy Never Never Christ Que mierda culiao No 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 No